Me acerdo por la que el resultado Fue parejo Después Piramides tomó las riendas Convertió un gol Estuvo muy cerca de compartir otro Y a partir de ahí el equipo mejoró Y bueno, creo que terminó el primer tiempo bien Tuvimos alguna chance de gol que no tuvimos fortuna para marcar. Y el segundo tiempo, bueno, fue prácticamente siempre nosotros intentando atacar, intentando generar. Y también se defendió bien. Tuvimos también alguna ocasión. Y es nuestra historia del partido. Pero bueno, no conseguimos marcar. Esa es la historia del partido. Pero no pudimos ponerle equidad. Gracias. 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 Quiero ser solidario con la situación que están viviendo Es una pena porque es importante Yo entiendo que para el desarrollo del fútbol El penedidismo es un problema Después, bueno, repito, son puntos de vista Yo no lo veo como él dice El fútbol tiene dos arcos Si Piramides vete el segundo gol, por ejemplo El partido se ponía muy difícil Yo creo que acá en las situaciones Que nosotros tuvimos cinco chances de gol Y no marcamos El fútbol es eso, ¿no? El fútbol es eso Ellos tuvieron dos o tres Y ellos tuvieron cuatro o cinco Los demás lo dejo Bueno, cada uno tiene su punto de vista Yo respeto pero no lo comparto pero no lo comparto pero no lo comparto pero no lo comparto pero dice que tenemos un problema en la gente que tenemos muchas oportunidades pero no meten gol esto pasó muchas veces en muchos partidos tenemos un problema en la parte delante creo recordar que esta pregunta ya la han hecho en algún otro nosotros tenemos los jugadores que tenemos estamos trabajando para mejorar eso quizás hoy tuvimos oportunidades y no tuvimos la fortuna o el acierto de marcar lo único que podemos hacer lamentarnos o no podemos lamentarnos lo único que podemos hacer es trabajar el acierto de marcar para generar más chances para generar más chances para generar más chances como puede haber que paciéristen si no debemos tener un problema vamos a hacer minutos hay una pregunta Yo no entiendo el fútbol de ahí, a mí me contrataron a un trabajo largo plazo, no tuve la oportunidad de hacer la pretemporada. Yo le dije el otro día, llegamos a un cáusel, había 14 lesionados. Eso también lo hemos mejorado. El equipo estaba creo que a 12 o 13 puntos del primero. Ahora estamos peleando el torneo. Pero bueno, siempre digo lo mismo, en esto de fútbol hay dos partes, una parte es el club. Y otro parte es el entrenador. El otro parte es el entrenador. Yo voy a seguir trabajando para conseguir un objetivo, que sea el campeón. Cuando eso termine, a un garrote. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta es la segunda pérdida en frente del público. ¿Tú crees que la impresión del público hacia ti va a ser negativa? No lo sé. El Ali presentaba el rendimiento, el rendimiento ha mejorado al principio contigo y ahora va como si fuera una decadencia. Puede ser, todo puede ser. El fútbol no es siempre perfecto. Lo vemos en las grandes ligas, ¿no? Lo vemos en las grandes ligas, ¿no? Hoy leía, hoy leía, el manchester city gastó 600 millones de euros. Para ser campeón de la Champions League. La Champions League gastó una fortuna. Y lo eliminó un equipo de chicos jóvenes. El fútbol es uno, digo, en esto es, esto es como el contador, ¿siempre lo vimos? El contador, ¿se dice el contador? Sí, como es el addad. Esto es semana a semana, puede ganar, perder, empatar. Y yo leo, que es bobo, es bobo, es bobo, va a ser el contador, ¿no? Acá es el final. Paso, Raja. Aquí, en el chido, ¿no? Fuiste campeón o no? ¿Campión o no campeón? ¿Qué es eso? Ya te voy a tomar el botulón y ya no te voy a tomar la botulón. No, está tan bueno. Bueno, bueno. La última pregunta. Bueno, la impresión del público va a ser negativa según él. No lo sé, según él. No lo sé, según él. No lo sé. bytes, ayrua, mucho más control. Seguida. Lesimy a las más dimensiones. Nihaz, regiones del presidente de la República Dominicana. Gracias.